Todo empezó un día normal, donde nos pusimos a hacer vídeos como locos, en el que el primero consistió en ver cómo ganar dinero, haciendo un poquito de trampa. Bueno, en realidad tampoco era mucha trampa, era coger uno de los mods, colocarlo en su sitio y dejar que pasara el tiempo para que nos diera dinerito. Ha llegado el último vídeo de Farming Simulator 19 al canal. Hola gente, soy Marciano y estamos en la despedida de este juego maravilloso que tantas horas nos ha dejado para nosotros. Vamos a intentar que no lloremos, que lo disfrutemos y que cojamos con los brazos abiertos la nueva entrega que llegará el próximo lunes 22 de noviembre al canal con más contenido, más vídeos y... Pero, Marciano, ¿vas a hacer algún directo? Sabéis que no prometo nada. Vale, Marciano, bájate un par de tonitos que yo creo que ya está bien. Fuera de tonos de anuncio y fuera de historias, hola gente, estamos en un vídeo pequeño de recopilatorio de todo lo que hemos visto durante este tiempo mío en YouTube, donde hemos visto mods, hemos visto nuevos vídeos, hemos visto nuevos mapas, hemos visto un poquito de todo sobre Farming Simulator 19. También es cierto que ha habido algún juego que otro, pero finalmente el canal se quedó centrado en Farming Simulator, que es lo que más nos gusta y al final lo que más nos relaja. Por lo tanto, espero que disfrutéis esta nueva tirada de Farming Simulator en el canal, donde nos llega Farming Simulator 22 y a continuación vamos a ver un poquito de Farming Simulator 22, que aquí nos hemos puesto un poco de cámara rápida, un poquito de todo, para que podamos disfrutar de lo vivido hasta el día de hoy. ¡Vamos a ello! Pero vamos a ver, Marciano, si hace meses que salieron las cosas y noticias ya de Farming Simulator 22, ya, pero a mí me gusta hacer las cosas diferentes a todo el mundo, yo soy más especial. Bien, gente, hay muchas personas que hacen todo esto de una manera muy técnica, que son profesionales buscando información y os la traen. Mi manera es un poquito más el humor, que estemos aquí, os enseño el vídeo a mi manera y espero que os guste, evidentemente, para darle un toque mío, un toque marciano. ¡Vamos a ello! Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí, una casita bastante bonita, ¿eh? Aquí tenemos a nuestro amigo, que está tranquilamente... ¡Vadre mía! Voy a bañar a la entrega... ¡Uy! ¡Estoy temprano! ¡Fresco, padre, que hago en todo! ¡Vamos a dar un pollo a las cinco de la mañana! ¡No veas tú! ¡Oh! Y aquí tenemos las diez de la mañana, pero, ¿vale? Sí, la piscita, ¿vale? Salimos... ¡Hola, buenos días! ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? ¡Ahí está el trastancito, despacito! ¡Hola, la música! ¡Puedes te duro, bello! ¡Eh! Bueno, claro, claro, si vamos por el centro, es lo que pasa. Eso también le pasa mucho a los ciclistas. A ver, el motor... A ver... ¡Esto es el aire! ¡Esto es el aire con clic! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó con la mazorca? ¡Ja! Ahí, eso no es una plaga, ahí ha pasado algo por el medio, lo ha aplastado. ¡A mí que no venga yo! ¡Pum! ¡Vamos, campeón! ¡Al lío! ¡Vantamos! ¡Amigo mío! ¡Hoy sí! A las 10 de la mañana sí echamos el saquito. Vamos a ver, vamos a ir a cargar un poco. Ahí está. ¡Vamos! ¡Wes! ¡No sé! ¡Olé! Empiezan las imágenes buenas del contenido. Vamos aquí cambiando de tono, según me viene. Tampoco hace falta muchísimo más misterio. Y... ¡Ay! ¡Claro! ¡Claro! Si es que el trabajo es duro. Si eso no te lo puede negar nadie. Vale, ahí cosechando a tope. ¿Esta veis en que se ha salido bien? Esta sí, claro. Trabajando duro y con constancia, con tal, leyendo varios libros de estos que ponen ahora de... ¡Haz esto para hacerte rico! ¡Haz lo otro para hacerte rico! ¡Lo típico! ¡Oh, y la gorrita! ¡Esa la quiero yo! ¡Mmm! Esto, gente, tiene mucha pinta. Yo estoy convencido que en el Farming 19 fue el algodón el que salía y tal. Y para este tenemos la uva a piñón fijo. Vamos para arriba. Vamos a ver. Y el tema del tiempo. Es muy cierto. Vamos a ver el tiempo que tenemos. ¡Hole ahí! ¿Eh? ¿Eh? ¡Oye! ¡Hola! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Vamos para adelante! Bien. Vale. Pues... Pues sí. Ahí tenemos nuestro Farming Simulator. ¿Vale? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Vamos para adelante, loco! Que ya está aquí 22 de noviembre en el canal. ¡Yuhuu! Y para terminar, gracias por estar ahí a las más de 9.000 gentes. Que están apoyando el canal. Muchas gracias. Vamos a por más contenido. Más campo. Más maquinaria. Y mucho entretenimiento. Vamos a por ello. Lunes 22 de noviembre. Vamos a darle mucha caña a Farming Simulator 22. ¡Chao, chao, chao! Más maquinaria. ¡Gracias!